Aquí es cuando todas las féminas dicen ¡Hazme tres hijos! Chiste horrible, perdón No, 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 no Bueno, dile que sí Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! ¡No puedo! Estoy paralizado de tanta lindura ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que es el nivel de 8? ¡Gilbert y el niño es bueno! Claro ¿Alto es? ¿En serio? ¡Masta! ¡Vamos conmigo! ¡No! ¡Pero ojo! ¡Que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Espérate un momento! ¡Pero! 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 ¡No, amigo! ¡Chúfame! ¡Chúfame todo! ¡Señor! ¡No se bajen los pantalones! ¡Está en un lugar público! ¡Ay, siento que se me entumió la ver... Abuelo, no seas pinche grosero ¡No, amigo! ¡No! Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Así se habla Ya lo oyeron ¡Ay, Diosito! Se puso bueno el chisme Y... ¿Y luego qué pasó? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no ¡Qué miedo! Y ese perro cula... Perdonen, no sé qué me pasó Tienes que casarte con esa chica ¿Por qué es lo más honroso? ¡No! Porque es lo mejor que has tenido Mierda, me dolió ¡Oh, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ay, Cassandra, estás bien toscota, amiga Así me gustan las mujeres Que sean chingonas, así Que me carguen Moraleja, no te metas con morritas Ellas también saben machetear En eso tienes toda la razón ¿Qué pasó, entonces? Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Tal vez no le agrade, ministro Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué está pasando aquí? ¡E? ¡St.. ¡St.., ¡St..! ¡St..! ¡St..!! ¡Estas bien! ¡Estas bien, estoy bien! Eso es exacto, es la verdad Ok, quizás tengas un punto ¿Pero? ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Muy mal, no, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Yo en este chaval confío mucho De verdad, tengo fe ¿Pero qué chingados es esa mamada? A ver, ¿cómo verga se mata esa mierda? ¿Qué chingados es esa mierda? ¿Cuál es tu ídolo? ¿No es lo que me has dado a ti? ¿Qué? ¿Qué chingados es ese ídolo? Gracias por ver el video.